La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Zara recibió a referentes de la Unidad de Cibercrimen. El pasado viernes por la mañana, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, junto al Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli, y el Secretario de Seguridad, Lic. Sandro Pino, recibió en su despacho al referente de la Unidad Especial de Cibercrimen, con jurisdicción en la sexta sección, Comisario Pablo Sánchez. En la oportunidad, abordaron distintos temas de ciberdelitos, estafas telefónicas, y sobre las distintas operaciones que se realizan a través de Facebook, como el hackeo de las páginas. Asimismo, analizaron el futuro emplazamiento de una sección de la mencionada Unidad en el Distrito. Jornada de Infectología. Una doble jornada de capacitación en infectología se llevará a cabo en el Partido de Patagones el próximo 6 de octubre. La misma será en Villalonga y en Carmen de Patagones, la primera en el Centro de Jubilados de 9 a 11 horas, y la segunda en el SIC de 17 a 20, respectivamente. La misma estará a cargo de las profesionales Rosana Gadea y Diana Portilla. La licenciada Rosana Gadea se especializa en control de infecciones, epidemiología y seguridad del paciente. La licenciada Diana Portilla es enfermera en control de infecciones, especializada en cuidados críticos de adulto, miembro del Comité de Infecciones del Hospital Doctor José Pena. Alumnos del Colegio María Auxiliadora participaron de un nuevo encuentro de uso responsable de redes sociales. Una nueva jornada se concretó el pasado jueves por la tarde con la participación de alumnos de quinto grado del Colegio María Auxiliadora de Carmen de Patagones. El eje del encuentro se realizó en el marco de una jornada de convivencia organizada por la institución y la temática fue abordar el uso responsable de redes sociales, cuyo contenido está enmarcado dentro de la planificación en materia de prevención y sensibilización. Gestión José Luis Sara Intendente